¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Yonaymi, un gusto nuevamente poder estar con ustedes y en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer este lindo ramo de flores el cual creo yo va a sorprender a quien ustedes se lo regalen así que bueno, vamos a ver cómo es que se hace anteriormente les he mostrado cómo hacer algunos arreglos de flores ya sea con 5, con 6 y me parece que con 7, no recuerdo exactamente y en esta ocasión vamos a hacerla con 13 flores, luce bastante bonito, se ve muy abundante y bueno pues vamos entonces a comenzar, para ello vamos a necesitar globos del número 260 yo voy a ocupar estos rojos que son 1.60 pero tú puedes ocupar todos como te decía del mismo número y de igual manera se ve muy bien, esto es para ponerle alrededor y hacerle el moñito los colores pues depende de tu gusto, yo lo voy a hacer en la flor rosa con el centro amarillo y obviamente el tallo en color verde claro bueno pues vamos a comenzar entonces inflando los globos que va a hacer para las flores a 5 bombazos o bien a 5 o 6 dedos sin inflar ahí tiene 5 bombazos y le sacamos un poquito de aire para que quede así no muy tenso y podamos trabajarlo mejor ahora vamos a inflar el globo verde a 6 bombazos es decir 1 más 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo mismo vamos a sacarle tantita presión de aire ahí está pueden ustedes ahora sí que ayudarse contando los bombazos de aire si este eres principiante o bien mira pues al más o menos a 6 dedos sin inflar y este quedó a 5 y pues cuando ya tienes un poquito de práctica pues nada más incluso ves el pedacito que sobra y pues ahora sí que le atina uno o ya le sabe uno que son más o menos como 5 o 6 dedos o el tamaño que uno requiere eso pues se va dando con la práctica y para el centro este globo te sirve para 3 puedes cortar esta parte que es la que pues no tiene que ir así muy largo vamos a unir la flor al tallo con este y este otro pues lo cortas a la mitad para que te alcance para otros 2 centros más ya nada más le haces el nudo así no hasta arriba sino que quede aquí para que esto sea con lo que vamos también a girar el globo te voy a mostrar como queda sería así anudamos y una vez que lo tenemos de esta manera pues nada más hacemos esto y ya nos quedaría el centro con estas dos partes las cuales van a ir alrededor de la flor para unir el tallo como les mencionaba pero en esta ocasión vamos a utilizar nada más la punta del globo que es esta y dejamos la bolita más o menos así y pues también esto nos va a servir para unir a la flor vamos de una vez a inflar también este globo el rojo y en esta ocasión como va a ser pues un ramo un poco grande va a ser necesario utilizar dos si fuera de unas 7 flores únicamente utilizamos un globo pero vamos a inflar de una vez los dos este nada más un poquito ya que nos servirá nada más para hacer el molito esto lo vamos a hacer hasta el último bueno vamos a comenzar entonces haciendo la flor ya les he mostrado como la hago pueden ir midiendo los petalitos así más o menos es como de cuatro dedos el petalito que hago yo para las flores y pasas el nudo por aquí en medio ahí ya nos queda el primer pétalo y vamos a hacer cinco más para que nos queden de seis petalitos y nos queda así esto sería lo que sobra vamos a girarlo así y a romper esta parte y ahora con esto vamos a darle vueltas no necesitamos incluso hacerle nudo y ahora nada más le damos forma esta flor la hice un poco rápido ya que les he mostrado en otros videos como hacerlas paso a paso y así bien despacito pero para no aburrirlos bueno pues ya la hice así y para el tallo en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer nuevamente otros tres petalitos pero un poco más pequeños ahí está así nuestro globo recorremos el aire y vamos a hacer tres petalitos de aproximadamente tres dedos y dejamos el resto así eso es lo que va a hacer que se vea más abundante nuestro ramo y luzca bastante bonito ahora le colocamos el centro aquí en medio y vamos a unirlo al globo verde con esta parte nuevamente lo pasamos por aquí arriba y lo llevamos aquí a la parte de abajo de esta manera miren ya nos queda completamente unida nuestra flor y miren que bonita se ve con este tipo de tallo y ahora vamos a hacer 12 flores más para armar nuestro ramo aquí previamente ya las tengo hechas y digamos que a algunos se les dificulta el armarlo les voy a mostrar una manera pues yo considero más fácil para poder así darle una forma bonita y de manera rápida van a juntar sus flores todas las que hicieron es más fácil si las ponen así pues sobre el ramo o algo así y bueno una vez que ya las tengan el globo rojo lo van a pasar por alrededor aquí todavía no termino de meter las flores las voy a poner aquí así ahora voy a tratar de ponerlas así derechitas todas porque esta quedó cruzada hacia allá y hay que ponerlas todas hacia arriba todas más o menos ya parejas lo siguiente es vamos a cerrar bien de esta parte es decir que quede apretadito vamos a girar con el globo este y con la boquilla vamos a darle un nudito para que ya quede esta parte apretadita e incluso miren aquí pueden ustedes adelantarle un poquito si quieren hacer el moño con esta parte para no desperdiciar globo miren pueden aquí incluso hacer un petalito tiramos vamos a hacer ahora una bolita y la vamos a hacer pellizca y nuevamente vamos a hacer otro pequeño pétalo el cual es de tres dedos y medio más o menos y miren ya quedó el moñito pensé que no iba a alcanzar pero estoy viendo que miren quedó perfectamente bien ya nada más entonces con un pedacito extra vamos a hacer la otra parte de aquí de una vez medimos quedó más o menos de unos ocho dedos anudamos y vamos a darle un poquito de forma y lo vamos a pasar aquí al dedo y lo mismo hacemos con este otro aquí vamos a cortar la boquilla para que se vea más bonito y de esta manera pues ya nos habrá quedado el moño de aquí de esta parte de abajo ahora vamos a comenzar a darle forma a todas las flores para ello vamos a acomodar primero tres que quedan así en la parte del medio y las demás van a ir alrededor miren tienen que quedar más o menos como están estas estas están mucho más arriba y bueno las vamos a ir jalando de la parte de abajo para que nos sea más fácil o de aquí en medio podemos ir bajando los tallos así para irlo viendo más o menos e incluso pueden ustedes hacer un poquito de globo así darle forma para que se acomode mejor ahí es como ustedes vayan viendo que toma mejor forma su rama miren ya le vamos dando mejor forma aquí esta tiene que ir así un poquito más arriba y miren que bonito se va viendo ya no sé si alcanzan a notar que esta está mucho más arriba que estas otras así es de que tenemos que meterla un poquito para que se vea parejito y miren que bonito se ve ya ahora sí parejito ahora ya nada más lo que hay que hacer es realizar lo mismo en esta parte hay que hacerle un nudito a cada uno de los globos para que todos nos queden parejitos ya que unos están un poquitito más altos que otros y se trata que se vea parejito así es de que ya nada más con cuidado vamos a sacarles el aire a cada uno de ellos por decir este que me parece que es el que está más bajito si esta vendría siendo la altura más o menos hay que sacamos el aire y vamos a nadar así con cada uno de ellos así es como nos quedarían ya completamente alineadas ambas partes de arriba y de abajo miren que bonito se ve ya nada más para darle pues como un toque mucho más femenino o más bonito pueden ponerle algunas maripositas de estas de plástico que ya nos venden así en algunas tiendas de manualidades y pegarle ya sea unas dos o tres las venden en diferentes tamaños miren estas son las grandes y hay pequeñas como esta y esta otra que es mediana le voy a poner dos grandes para que luzcan aquí en la parte de arriba vamos a poner aquí y miren que bonita se vea vamos a ponerle otra aquí en medio y otra más en este lado para que se vea así más o menos como por centrada en las mariposas también le voy a poner esta pequeña y miren que bonita se vea bueno pues espero que este bello ramo de flores les haya gustado sobre todo que lo pongan en práctica para sorprender a alguien a quien ustedes decidan regalárselo por esta ocasión me despido y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego